Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que muestro 10 lances de 10 el 5 estrellas que han sido batidos en 20 días. Hay que reconocer que esta nueva reserva tiene una genética magnífica. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente vemos un grupo de guapitís. Vamos a ver. Vamos a desplazarnos. Tenemos allí una estrella, dos estrellas, una hembra. Y ahí tenemos un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas agachado. Voy a intentar a ver si lo puedo pegar en la columna. A ver si se levanta un poquito. Mira, está muy arriesgado. Nada, se mueve. No tengo tiro. Voy a ver si me puedo desplazar un poquito. Para coger mejor ángulo. Vamos a avanzar aquí. Agachaditos. A ver si tengo mejor ángulo. Mira, si ya lo veo allí. Ya lo veo allí. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Apuntamos y disparamos. Le hemos dado la médula. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía. Veis el salto que ha pegado. Ya ha caído muerto. Y ahora vamos a recogerlo. Pues nada, ha sido un buen disparo. Veamos a ver la puntuación que nos arroja. Tenemos 99,61 de genética. Y vamos a ver los puntos de trofeo. No, los puntos de trofeo son 4,68. No es un trofeo muy grande. Pero bueno, os voy a mostrar el mapa para que veáis dónde ha sido batido en esta zona. Y vamos a continuar con la caza. Vamos a mirar allí enfrente. Que suele haber buenos rebaños. Mira, allí tenemos. Un 5 estrellas. Tenemos. Hay un 5 estrellas. Que está un poquito ahí agachadito. Vamos a ver si ahí hubiera uno. Pues nada, ya tenemos el 5 estrellas que está tumbado. Vamos a coger nuestro 338. Apuntamos y... Disparamos. A muerte súbita. Veámoslo de nuevo. Eso es un doble pulmón en un corazón. Veis cómo salta. Y cae muerto el animal. Así que venga. Ahora tenemos que dar toda la vuelta. Para poder recogerlo. Vamos a seguir mirando. Pues si hubiera algún otro por aquí. No. No hay nada. Pues nada. Vamos a por él. Ya lo hemos recogido. Un doble pulmón, como ya había dicho. Y vamos a ver la genética que nos arroja nuestro animal. Tenemos 95,2 de genética. Y a ver los puntos. 4,81. Una puntuación magnífica. Vamos a ver las cuernas. Madre mía, qué cornamenta tiene. Un animal precioso. Ojalá pudieran poner aquí un animal de estos albinos o melanítico. Que sería maravilloso. Bueno, y como siempre, vamos a disecarlo. Y ahora os muestro el mapa para que veáis en la zona en la que ha sido abatido. Pues vamos a seguir con la caza. Vamos a mirar un hábitat que tengo localizado. Que tenía un animal 4 estrellas. A ver si localizamos alguno interesante. Ha crecido nuestro 4 estrellas a 5. Mira, tenemos uno de una estrella. Aquí tenemos los hielos Sika. Vamos a verlo. Mira, ahí tenemos uno de 4 estrellas también. No veo, no creo que haya crecido. Pero bueno, de todas maneras vamos a llamar por subir a uno. Porque no tenemos mucha visión. Cogemos nuestro reclamo. Llamamos. Y a ver si viene. Creo que no ha crecido el de 4 estrellas. Pero bueno, vamos a seguir mirando. Mira, ahí tenemos uno de 4 estrellas también. Tenemos dos de 4 estrellas. Así que vamos a mirar. A ver si hubiera por aquí alguno más. Viste, aérea. No vemos nada. Pues nada. Vamos a seguir llamando. O sea, tenemos dos animales de 4 estrellas. Volvemos a seguir observando. Ahí tenemos el de 4 estrellas. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas. Ahí detrás tenemos un 5 estrellas, señores. Tenemos un 5 estrellas ahí detrás. Pues nada. Vamos a tener que... A ver si lo localizamos. Cogemos nuestro rifle. A ver si lo veo moverse. No viene. Cogemos de nuevo el reclamo. Vamos a llamar. A ver si bajara. O sea, tenemos dos animales de 4 estrellas. Y un animal de 5 estrellas. Nos acercamos un poquito para ver que lo escuche mejor. Esperamos que termine la barra del desplazamiento de la llamada. Para que no se nos asusten. Seguimos avanzando, agachado, despacito. Venga, vamos a hacer la llamada. Ya que he terminado. Y a ver si saliera de detrás de los árboles. Y podemos hacer el lance a 5 estrellas. Ese es uno de 4. El de 5 estrellas está ahí detrás. Todavía no se nos mueve. Vamos a ver el de 4. Vamos a ver. 4 estrellas. 5 estrellas. Ahí está. A ver si se nos acerca. Sí, si nos está acercando el de 5 estrellas. Ya va contestando el reclamo. Ahora sí, cogemos nuestro 338. Calibramos la distancia. Vamos a ver. Le apuntamos y disparamos. Le hemos impactado. Veamos de nuevo el disparo. Le hemos dado en un pulmón. Me ha pegado un salto. Sale el animal corriendo. A ver hacia dónde va. Lo tenemos ahí. Vamos a marcar el sitio. Vamos a marcar el sitio. Vamos a ver dónde cae y sigue avanzando. Pues nada. Vamos a ver. Marcar la sangre. Y vamos a recogerlo. Ya lo hemos recogido. Efectivamente le hemos dado en un pulmón. Tiene 92,09. Una puntuación bajita. Y vamos a ver la puntuación de trofeo. 471. Sin embargo la puntuación está muy bien. Me salta. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Y continuamos con la caza. Vamos a vigilar otro brevadero que tenemos ahí enfrente. A ver. Mira tenemos una estrella. Un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas ahí enfrente. Así que vamos a coger nuestro rifle. Calibramos la distancia. A ver. Y vamos a disparar. Respiramos un poquito. Y disparamos. Veamos de nuevo el impacto. Le hemos dado en el doble pulmón. El salto que pega el animal. Y nada. Vamos a recogerlo. En fin. Desde luego que esta zona es buenísima para los animales con buena genética. Ya lo tenemos aquí. Efectivamente le hemos dado en el pulmón y un hígado. 99,61 de puntuación. Y vamos a ver el trofeo que tiene. 468. Sin embargo es un poquito bajito los puntos de trofeo. Pero en fin. Así que vamos a disecarlo. Os voy a poner el mapa para que veáis en la zona en la que ha sido abatido. Pues nada. Continuamos con la caza. He regresado a este rebaño que aquí ha abatido un 5 estrellas. Había 2 animales 4 estrellas. A ver si han crecido. Mira ahí tenemos un 5 estrellas. Uno de los 4 ha crecido. Vamos a coger el reclamo. Lo llamamos. Para que se fije en nosotros y se dirija hacia aquí. Vamos a ver. Nada. Eso son 3 estrellas. Ahí está. Viene andando. Pues nada. Vamos a coger el 3-3-8. Vamos a apuntar. Viene andando hacia nosotros. Tranquilito. Vamos a respirar. Apuntamos. Y disparamos. Ese animal está muerto. Viene el corazón. Vamos a ver la repetición. Madre mía. Cómo ha caído. Pues nada. Vamos a recogerlo. Desde luego que... Ese rebaño era magnífico. Maté un 5 estrellas. Había 2 animales 4 estrellas. Y uno de ellos ha crecido. Vamos a ver la puntuación. Que nos arroja. No, me lo hemos dado en la arteria y en el pulmón. Tenemos 93,67. Y tenemos 476 de puntuación. No está muy alta, pero está muy bien, desde luego. Así que os voy a poner otra vez el mapa. Para que veáis la zona. Os recomiendo que bajéis a esta zona del sur. Y seguimos cazando. Estamos aquí en un laguito que está un poquito escondido. Tenemos ahí un rebaño. Vamos a acercarnos despacito. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, un 5 estrellas. Tenemos otros 5 estrellas. Aprovechando que el aire viene de cara a nuestro. No nos ha detectado. Cogemos nuestro rifle. Calibramos la distancia. Apuntamos a lo que está viviendo. Y disparamos. Ha caído. Y eso le hemos dado por lo menos corazón o doble pulmón. Así que vamos a recogerlo. Pues ya lo tenemos aquí. Y a ver la puntuación que nos da. 90,79. Un animal viejo. Y a ver los puntos de trofeo. Vemos ahí, ¿no ves? 90,79. Este animal estaba a punto ya prácticamente de morir. Y la puntuación de trofeo. Bueno, vamos a ver las cuernas. Desde luego las cuernas son muy bonitas, ¿eh? Y en fin, vamos a ver los puntos de trofeo. Que nos da 465. Lo disecamos. Y os pone el mapa para que veáis dónde está el lago. Que podemos llegar desde el campamento. Y seguimos cazando. Volvemos a otro de mis lagos fetiche. Que aquí los animales se comportan muy bien. Y crecen mucho, mucho. Porque tienen una genética muy buena. Ahí tenemos ya otros 5 estrellas. Otros 5 estrellas. Pues nada. Vamos a llamarlo con nuestro reclamo. Para que vengan. Desde luego, yo creo que es el reclamo más efectivo de los que hay. Este de los guapití y el de los depredadores. Cuando está la liebre chillando. Mira, ahí lo tenemos. Se nos acerca otro. Pero bueno, tenemos localizado. Sí, ya viene andando. Ya viene andandito. No, se nos ha quedado ahí. Se nos ha quedado. Está haciéndose el remolón. Pero bueno. Desde aquí yo creo que tengo tiro. Voy a coger. Calibramos. Está ahí tranquilo. Apuntamos. Y disparamos. Le hemos dado un poquito esquinado. Veámoslo de nuevo. Pues yo creo que ha caído, ¿eh? Yo creo que ha caído de golpe. Pues nada. Vamos a recoger a nuestro animal. Y vamos a ver su puntuación y su genética. Madre mía. Le hemos dado en el corazón. Y eso que estaba esquinado. Tiene una cuerna muy bonita. Desde luego esta función para ver al animal así es maravillosa. Y ahora sí vamos a ver la puntuación que nos arroja. Le ponemos las distintas capas. Vemos su cuerna. Hacemos una captura. Para subirlo a ver qué postura vamos a dejar. Yo creo que esta posición está bien. Hacemos la captura. Y ahora sí vamos a ver su genética. Tiene 97,80. Y luego tenemos 461 puntos. Desde luego son animales con una genética muy buena. Y yo me alegro mucho porque como se reproducen tanto. Pues la verdad que estoy consiguiendo muy buenos animales 5 estrellas en esta reserva. Mucho más que en las otras dos. Pues como siempre disecamos nuestro animal. Y os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Pues nada, seguimos cazando. Regresamos a nuestro lago. Donde tenemos aquí un bebedero de Sika y otro bebedero de Guapití. Pero de luego el bebedero de Guapití es maravilloso. Vamos a mirar. A ver si vemos alguno. No vemos nada. Es la hora correcta. Mira, ya vemos un 2 estrellas. Un Maduro. 2 estrellas. No nos interesa. Una estrella. Un animal joven. Seguimos avanzando. Despacito. Nos acercamos un poquito más para tener mejor visión. Podemos ver un animal de una estrella. Un 5 estrellas. Tenemos ahí otros 5 estrellas. Pues nada, nos vamos a acercar un poquito más. Despacito. Así agachaditos. Hasta tener una buena visión. Y tener el tiro limpio. Seguimos avanzando. Echamos otra mirada. A ver si nos localizamos a nuestro animal. A ver. Sí, mira, ahí está tranquilo. Tenemos buen tiro. Pues nada, vamos a coger nuestro rifle. Calibramos la distancia. Lo vemos ya que está bebiendo tranquilamente. Respiramos. Respiramos, apuntamos y disparamos. Ha caído muerto. Doble pulmón o corazón. Veámoslo de nuevo. Madre mía, cómo cae. Y nada, pues vamos a recoger nuestro animal. Sale el rebaño corriendo. Los hica que está braquelada también. Efectivamente, un doble pulmón. Vamos a ver. La genética que tenemos en 98 con 96. Cada vez es mejor genética. Y la puntuación la veremos ahora. Primero vamos a ver las cuernas. Muy cerraditas, muy bonitas. Hacemos la captura. Y ahora sí vamos a ver los puntos de trofeo. 465 puntos. Disecamos a nuestro animal. Hacemos la captura. Lo disecamos. Y como siempre, os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Pues nada, seguimos cazando por esta zona de aquí abajo. Seguimos visitando nuestros arrebaderos. Ahí tenemos otro rebaño. Vamos a mirar. Uno de una estrella. Otro de una estrella. Uno de tres estrellas. A ver ese que tenemos ahí detrás. Si lo vemos. Un cinco estrellas. Un cinco estrellas y ya con el pelaje casi blanco. Pues nada. Cogemos nuestro 338. Vamos. A ver si tenemos un buen disparo. Lo desplazamos un poquito. Este que está delante se nos va a poner delante. Nos volvemos a desplazar. A ver si le puedo dar en la médula. A ver. Apuntamos. Respiramos y disparamos. Y disparamos. Disparamos. Vemos de nuevo el disparo. Yo creo que le he dado a la médula que ha caído rapidísimo. Está muerto. Se ha quedado en el agua. Y ahora vamos a recogerlo. Ya lo tenemos aquí. Efectivamente lo hemos dado en la columna vertebral. Tenemos 89,76 de genética. Y vamos a ver la puntuación del trofeo. 462. Los trofeos no son muy altos. Pero las genéticas sí son muy buenas. Vemos como le he dado ahí en el cuello. Vemos la trayectoria. Vamos a disecar el animal. Y como siempre. Os voy a poner el mapa. A ver qué es aquello que está allí. No, no veo animales. Pues nada. Os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Y seguimos cazando en tierras de Alaska. Tengo aquí un abrevadero. Estoy escuchando movimiento. Vamos a esperar. A ver si vamos a mirar por ahí. Mira, se están acercando. Está muy cerquita. Escucháis los pasos. Pues nada. Yo creo que me voy a tumbar. Me voy a tumbar. Porque si no me van a detectar. Mira, ahí tenemos un dos estrellas. Un dos estrellas. Pues nada. Me voy a retirar un poquito aquí para que no me vean. Ya se están acercando a beber. Me voy a tumbar. Me voy a tumbar. Ya tumbado va a ser más difícil que me detecten. Vamos a ver lo que viene por ahí. Un dos estrellas. Una estrella. Vemos unos cuernos grandes ahí detrás. Vamos a ver. Dos estrellas. Otro dos estrellas. Maduros adultos. Ahí tenemos unos cuernos bastante aceptables. Vamos a esperar que se acerquen. No quiero moverme porque están demasiado cerca y se van a espantar. Madre mía que se van a poner encima míos. A ver aquel de allí atrás. Si no puedo ver. Cinco estrellas. Un cinco estrellas. Señores, tenemos un cinco estrellas. Pues nada, cogemos el rifle y vamos a esperar que se acerque. Vamos a esperar que se acerque. Lo tenemos ahí detrás. Está este delante. No puedo disparar. Vamos a esperar que pase el rebaño y espero de que no me detecten y salgan corriendo. Porque madre mía, están muy cerca, muy cerca. Se nos ponen las hembras delante. Vamos a verlo. Tenemos ahí. Vaya, se nos pone otro delante. En cuanto se mueva este le disparo. Se ha quedado solo un poquito rezagado. Pues nada, a disparar. Le hemos disparado. Le hemos dado en el corazón. Veamos de nuevo el disparo. ¿Veis la bala? Impacta. El salto que pega. Disparo en el corazón. Y se nos ha quedado ahí. Pues nada, vamos a recogerlo. Seguimos arrastrándose. El rebaño que estaba al ladito nuestro sal huyendo. Ya nos podemos poner de pie. Y vamos a recoger a nuestro animal. Desde luego, mira que bonito. Que lance más bonito. Que se nos han echado los animales encima. Porque el aire venía a nuestro favor. No nos han detectado. Pues nada. Vamos a coger la cámara para hacer una foto. A ver. Subimos un poquito. Me gusta hacer fotos de recuerdo de todos los animales. Aunque no lo utilice para el vídeo. Puesto que está muy brillante. Y se va a ver el contorno. Y no me gusta cuando se ve el contorno. Pero bueno. Eso es lo de menos. Ya tenemos la foto. Y ahora vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro macho. ¿Veis? Le hemos dado en el corazón. Tenemos una puntuación de 91 con 3. Una puntuación bajita. Pero bueno. Todo lo que sea más de 90 es buena genética. Para que cuando se regenere crezca mejor. Vamos a ver las cuernas. Unas cuernas muy equilibradas. Muy bonitas. Ya hemos hecho la captura. Y la puntuación que tenemos los puntos son 466 puntos. Pues nada. Disecamos nuestro animal. Os pongo el mapa para que veáis donde ha sido. En estos laguitos que también tienen muy difícil acceso. Y yo creo que eso es todo por hoy. Y voy a montar el vídeo. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo. Dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.